Dios mío, se quiere meter al éxito de Simón Bolívar. Ya abrieron la reja. Ay, Dios mío bendito. ¡La abrieron, la abrieron! ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Muñoz, para Nuestra Cali. En este momento se encuentran personas entrando a saquear al éxito. Al éxito de la Simón. El éxito de la calle 70, Simón Bolívar. Hay personas que se encuentran haciendo su protesta pacífica, su marcha pacífica, como lo pueden ver. Que van caminando en sentido norte hacia el sur. Empiezan a sacar televisores en este momento. En el éxito de la Simón Bolívar. Como pueden ver, empiezan a sacar televisores. ¡Suscríbete al éxito de la ciudad! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!